¡Hola, hola chicos! ¿Se escuchan? ¡Sí! ¿Sí? ¿Cómo estás? ¡Aquí de regreso! ¡Estamos de regreso! ¡Hola, hola! ¡Hola, Semejita! ¿Cómo están? ¡Bien, mi hija! ¡Bien, bien! ¡Ya estamos de regreso aquí! ¡Mira, qué bonito! ¡Ay, espérame! ¡Qué bonita son los más lindos! ¡Hola, Ram! ¡La mía es blanca! ¡Café! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Pero está bien gorda! ¡Muy bien! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Mía! ¡No, Elín! ¡Sofi! ¡Hola, Sofita! ¡Ahorita voy a bajar este mi programa! ¡Hola, Julio! ¡Felicidio! ¡Sia, Julio! ¡Por ahí está ingresando Julio! ¡Hola, Miss! ¡Hola, Miss! ¡Hola, hola! Le iba a decirles sobre eso que no estaba mi mapa ¡La mía es bella, mamá! ¡La mía es bella! Bueno, pero... ¿Ya observaron el mapa que está ahí? ¡Sí, Miss! ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¡Sí! ¡Los países! ¡Los países! ¡Los países! ¡No, los países! ¡No, los países! ¡Qué acabas de decir! ¡Mis, países y España! ¡Ah, de mi país! ¡Verdad, el país de Guatemala! ¡Mis, yo no tengo ese mapa! ¡Es que no estaba aquí, Miss! ¡Ah, el contraste! Bueno, vamos a ver cómo... ¡Es que, Miss! ¡Es que usted los pidió! ¡Tal vez yo se los dejé! ¡Ya, Miss! ¡Aquí estoy! ¡Tal vez está aquí en la clase! ¡Ya se fue la coneja! ¡Ok! ¡Y no está aquí! ¡Si no está en su clase, Miss! ¡Uy! 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 ¡Este está bien! ¡Este está a la parte del Departamento de Guatemala, Steven de la República! ¡Este está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Sí, vamos a utilizar este! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si más se conecta por ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ok! Ok, vamos a empezar entonces la clase de Geografía, ¿sí? ¿Tienen su libro de medios social? Libro de medios social. Libro de medios social el que vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar entonces. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una actividad antes de poder iniciar nuestra clase, ¿sí? ¿Sí? Vamos a agarrar una hoja que peinamos ahí, cualquier hoja que peinamos, podemos utilizar una hoja reciclada que podamos inscribir, ¿sí? Muy bien, excelente. ¿Se recuerdan de la actividad que hicimos que nos poníamos una hoja en la cabeza? Y ahora vamos a dibujar una carita feliz. Vamos a dibujar una carita feliz. Todos con su marcador o su lápiz y van a dibujar una carita feliz. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿sí? Muy bien. ¿Está utilizando ahí una carita feliz? Ok, muy bien, ¿sí a ver? Vamos a ver lo de mí, que reciben. Madre mía. Ok, tiempo. Vamos a ver cómo quedaron esas caritas. Muy bien, excelente. Ah, muy bien. ¿Sí? Excelente. Muy bien, mis amores. Vamos a ver. Muy bien. Pablo, ven, que buen dibujante. Pablo. Muy bien, Ia. Muy bien, excelente. Excelente ejercicio. Bueno, muy bien. Vamos a dejar entonces nuestra hojita a un lado. Dime, Alice. Alice, ¿está levantándose la mano? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok, muy bien, Pablo. Vamos a ver. Dime. ¿Qué estaban haciendo antes? Ahorita vamos a utilizar el libro de medios sociales, ¿sí? Libro de medios sociales. Ok, vamos a aprender entonces sobre nuestra República de Guatemala. Muy bien. Vamos a compartir una presentación para que ustedes puedan observar lo que es Guatemala y en dónde está ubicado, ¿sí? Sí. Recordemos cuáles son los puntos cardinales. ¿Quién me puede decir los puntos cardinales? A ver, ¿saquen? Norte, sur, este y oeste. Sí. Muy bien. Noemí también me levantó la mano y madre. ¿Vamos a ver? Sí. ¿Noemí? Norte, sur, este y oeste. Muy bien. Muy bien. Dime, Yosa. Ahorita voy bien. Ah, aquí me... ¿sí? Permítanme un momentito. Permítanme un momentito. Permítanme, mi amor. Solo la hoja la tienes que tener. Permítanme. Sí. Bueno, solo permítanme, Yosa. ¿Sí? Perdón la interrupción. Ese mapa grande tiene que estar en el libro de medios social, ¿no? Ajá. ¿Es el que tenía Steven ahí? Sí, dice que no es el mismo. Él tiene un mapa. Es que ese es el del municipio. Ese es el que ellos tienen. Ah, usted tiene aparte... Es que él dice que... Ah, no. Es esa parte. Es esa parte. Ah, ok. Sí, es del municipio. Ajá. Gracias, Misa. No tenga pena. Y no encontré mi mapa. No lo encontraste. Bueno, vamos a observar entonces... Vamos a observar una presentación para que ustedes puedan aprender un poquito sobre lo que es nuestra República de Guatemala. ¿Sí? Todos atentos acá. Vamos a ir leyendo y observando. Muy bien. Tenemos Guatemala, geografía, segundo primario. ¿Sí? Observemos aquí. Todos atentos, por favor. Dice nuestra República. Vamos a ver que nuestra República está acompañada también por otros países. que son países centroamericanos. Veamos acá cuáles son los países que están en Centroamérica. Guatemala, Belice, que su capital es Belmupán. En Guatemala, nuestra capital es Ciudad de Guatemala. Solo que no reen ahí, por favor. En Salvador, su capital es San Salvador, Honduras, Felicicalpa, Nicaragua, y su capital es Managua, Costa Rica, San José de Costa Rica, Panamá y Ciudad de Panamá. ¿Cuántos países hay en Centroamérica? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete países centroamericanos, ¿verdad? Siendo ellos Guatemala nuestro país, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Ahora sí, aquí tengo yo el país de Guatemala. Está dividido en 22 departamentos, ¿verdad? ¿Qué países limitan con Guatemala, es decir, con qué los límites son los territorios donde finalizan nuestro territorio guatemalteco, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos aquí Belice, México, que limita al norte, tenemos Honduras y El Salvador. También está rodeado por el océano Atlántico y el océano Pacífico, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada nuestra ciudad? Vamos a ver aquí donde hay una G, donde yo tengo el punto rojo. ¿Podemos observar ahí? ¿Sí, Noemí? ¿Sí? Muy bien. Ok, ahí tenemos nosotros nuestro departamento. Aquí está ubicada en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y está conformado por 22 departamentos. Petén, Alcavera Paz, Bajavera Paz, Piché, Puehuetenango, San Marcos, Sol de Blas, Recauleu, Pichester Peques. También tenemos Trescuintla, Santa Rosa. Ustedes han visitado algunos departamentos, me decían la vez pasada, ¿verdad? Hay quienes conocen varios departamentos. Muy bien, ahora vamos a ver el mapa que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Todos tienen este mapa. Hay algunos que dicen que no lo encontraron. Bueno, Julio dice que no lo encontró, entonces vamos a observar acá. ¿Cuáles son los municipios de nuestro departamento de Guatemala? ¿Sí? ¿Cuáles son los departamentos? Tenemos la ciudad de Guatemala, tenemos San José del Golfo, Valencia, San José Pinula, tenemos Fraijanes, Petapa, que es el... Está aquí cerca de Amatitlán, donde está el lago. Acá tenemos el lago de Amatitlán, que es uno de los recursos naturales de Guatemala, ¿verdad? Villanueva, Misco, Chinautla, San Pedro Ayampú, Chuarancho, San Ramuy, San Raimundo, San Juan Zacatepeque, Villacanales, Fraijanes, ¿verdad? Muy bien, esos son los municipios del departamento de Guatemala. Obsérvenlos bien porque son los que vamos a aprender. ¿Sí? Son los municipios que tenemos que aprender. Muy bien, vamos a ir entonces, vamos a ir entonces a la página de nuestro libro 158 y 159. Busquemos esas páginas en nuestro libro, 158 y 159. ¿Me indica Raquel con un like cuando ya las tenga? Igual, Joseph. Muy bien. Muy bien, ahí estamos. Ok, se dan cuenta que aquí hay un vocabulario, ¿verdad? Donde hay una niña. ¿Sí? Muy bien, ese vocabulario lo vamos a pasar nosotros a nuestro cuaderno. ¿Quién está manchando ya ahí? Gracias. Ok, vamos a escribir este vocabulario. Vamos a ir a nuestra página de un cuaderno de medio social y vamos a escribir la fecha. Vamos a escribir la fecha y vamos a escribir vocabulario número 1. Vamos a escribir la primera, la primera que es accidente geográfico. Todos escribiendo accidente geográfico en nuestro cuaderno. Que es la número 1, que es la número 1, accidente geográfico. Muy bien, accidente geográfico. Ahí donde está el punto. Muy bien, vamos a dejar un espacio aproximadamente de tres líneas y vamos a escribir la siguiente que es agricultura. 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 Si tienen su diccionario ahí, por favor, lo vamos a utilizar también. Vamos a utilizar nuestro diccionario. Vamos a utilizar nuestro diccionario. Hidrografía. Muy bien, ya escribimos ahí. Vamos con la siguiente palabra y es hidrografía. 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 Dejamos tres líneas. Relieve. La siguiente es relieve. 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 Muy bien. Y la última, volcán, volcán. Muy bien, le voy a pedir, vamos a ver, qué compañerito miro por acá. Aquí está, vamos a ver, Julio, vamos a ver Julio. Me vas a hacer el favor Julio de leer donde dice el departamento de Guatemala. Yo te voy a indicar hasta dónde. ¿Sí? Puedes leer en la diapositiva o puedes leer con tu libro, no importa. Reci. Está bien, Miss. Vamos. El departamento de Guatemala. Guatemala está dividida en 22 departamentos. El departamento de Guatemala es uno de ellos. En ella se encuentra la ciudad capital. Ahí vive gran parte de la población. ¿Y tú en qué departamento vives? Muy bien, hasta ahí, Julio. Le vamos a pedir, por favor, vamos a ver. Aquí hay otro compañerito. Vamos a ver. Carlitos, vamos a ver. ¿Sigue leyendo? Observa. Sí, se va a hacer una duda. ¿En qué, en qué, es en el cuaderno o en el libro que lo tenemos que escribir? Vamos a copiar las palabras que están en el vocabulario de la página 158 en el cuaderno, porque ahí no tienes espacio para escribir. Entonces, la vamos a ver. Sí, pero ¿en cuál cuaderno? De medio social. Medio social. Gracias. ¿Puedes leer ahí donde dice, observa el mapa? Carlitos. Vamos a ver. No me escuchó Carlitos, creo. David, Ian, ¿puedes seguir tú la lectura? Disculpa. ¿En dónde estamos? Observa el mapa político. De Guatemala. Los distintos tipos de límites. Cada departamento limita con algún país con otro departamento o el océano. El país de Guatemala limita con los siguientes países. Muy bien. Ahí donde tenemos esas líneas, vamos a escribir el nombre de los países con que limita en Guatemala. Vamos a ver. Limita al norte con México. Vamos a escribir México. ¿Sí? Muy bien. Al este, limita con Belice. Vamos a escribir los nombres. Tenemos diferentes líneas ahí en su libro. Muy bien. Vamos. Al sur este, limita con Honduras y El Salvador. Entonces, ¿con qué países limita Guatemala? Pregunta de examen. ¿Con qué países limita Guatemala? México, Belice, Honduras y El Salvador. Esa es una pregunta de examen. ¿Cuántos departamentos tiene Guatemala? ¿Bien? Muy bien. Vamos. Ahora vamos a observar entonces los departamentos que tiene Guatemala. ¿Verdad? Pueden observar ahí en su mapa. Y vamos a observar también aquí cada uno de los departamentos. ¿Verdad? Gracias a nuestro mapa de la división política. Vamos a la siguiente página y me va a hacer favor de leer Madeline. Madeline, ¿me puedes leer donde dice departamentos y municipios? ¿Cuántos departamentos llaman? ¿Y municipios? Departamentos y municipios. Muy bien. ¿Abajo? Recuerda cómo se llaman las grandes discusiones de los departamentos y municipios. Observa el mapa del departamento de Guatemala cuando... ¿Cuántos? ¿Cuántos municipales? ¿Municipios? ¿Municipios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy bien. Dice cuántos municipios contamos en el departamento de Guatemala. ¿Cuántos municipios? Todo verde. Cuéntame. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Eve todos cuántos municipios tiene Guatemala? Otro, tres, cuatro. Todos vamos a contar. Seguro, cuatro, cuatro, cinco, seis, seis, seis. Vamos a ver. Tenemos San Juan Zacatepeque, San Raimundo, Chua Rancho, San José del Golfo, San Pedro Ayampú, Chinautla, Misco, San Pedro Zacatepeque, Guatemala, Valencia, San José Pinula, Praijanes, Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Petapa, Amatitlán y Villanueva. ¿Cuántos municipios hay? ¿Cuántos municipios hay? Ahí está, ahí está. ¿Alison? ¿Y cómo se llama? ¿Cuántos municipios contaste? Yo conté 17, Misco. 17, vamos a ver. ¿Raquel? ¿Raquel? ¿Ahí está? Yo conté 17. Muy bien, vamos a ver. ¿Maxi? 17. 17, muy bien. Ok, vamos a seguir con la lectura. Dice, cada municipio tiene características y comunidades diferentes. Algunos tienen ciudades y mucha población. Otros pueden tener volcanes, fábricas, cultivos o ganadería. ¿Qué caracteriza a nuestro municipio? Vamos a ver. Nuestro municipio es la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Vamos a ver que en nuestra ciudad de Guatemala, pues, hay muchos, muchas, muchos edificios. Hay bancos, ¿verdad? Hay edificios importantes, como por ejemplo la municipalidad. Hay quienes viven en el fiscal, ¿verdad? Alison, usted vive en San José del Golfo, ¿verdad? ¿Verdad? Alison vive en el municipio de San José del Golfo. Hay otros que viven en Valencia. ¿Verdad? Entonces, tenemos diferentes. Vamos a ver. Alison nos levantó la mano. Dime. Mi, fíjese que yo vivo en el fiscal Palencia, por ahí por San José del Golfo. Sí, él tiene el límite ahí San José del Golfo y Palencia. Están cerca, ¿verdad? Ok, vamos a contestar a estas preguntas que están en Ponte en Acción. Cada uno ahí en su libro. Y dice la primera pregunta. Observa el mapa y responde. Departamentos que limitan al norte. Vamos a ver los que limitan al norte. ¿Qué departamentos son? Vamos a ver. Dime, no de mí. Ay, ay, ay. Baja Verapaz. Baja Verapaz. Vamos a contestar ahí, entonces, en la, en la, Ponte en Acción, en la primera pregunta. Departamentos que limitan al norte. Baja Verapaz. Baja Verapaz. También tenemos, bueno, el otro está ubicado en noroeste, que es el cheque. Pero veamos aquí la siguiente pregunta. Dice, departamento que limita al este. Vamos a ver, Ian. ¿Qué departamento limita al este? Ian? El ICE. No, departamento. Ese es el país. Sí, esto es bien porque limita al este, pero es el departamento. Vamos a ver. Ya observaste tu mapa. Hay dos departamentos que limitan al este. Tres departamentos, porque el otro está en sureste, más o menos. Ahí está. Vamos a ver. Y Zabal. Está El Progreso, Jalapa, Santa Rosa. Vamos a escribir ahí. Todos observando ahí su libro. ¿Sí? Observen su libro, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, vamos con la otra. Muy bien, vamos con la otra pregunta. Dice la siguiente pregunta. Departamento que limita al sureste. Al sureste. Sureste. Tenemos entonces. ¿Qué departamento? Vamos a ver. Va a preguntar aquí a Steven. Steven. ¿Qué departamento limita al sureste? ¿Qué departamento? Santa Catalina Pinula. No, departamento. Departamento. Limita quiere decir donde termina el territorio. Y hay un departamento ahí. ¿Y eso es? Santa. Sur. ¿Y eso tiene que ser? Santa Rosa y Jalapa. Santa Rosa y Jalapa. Santa Rosa. Muy bien. Santa Rosa. Santa Rosa. Porque está más al sureste, ¿verdad? Está más abajito. Jalapa está a la par, entonces es este. Vamos a ver. Lo va a preguntar a Pablo. A Pablo. Pablo, vamos a ver. Dice departamento. No, municipio más al sur. ¿Cuál es el municipio que está más al sur? Ahora sí es municipio. Se está preguntando por un municipio. ¿Cuál es el municipio que está al sur? ¿Qué son los municipios? ¿Qué son los municipios? Municipio es los municipios que están conformando a la ciudad de Guatemala. ¿Los que están alrededor? No, esos son los departamentos. No sé. El municipio que está más al sur es Villacanales. Villacanales. Un municipio es más pequeño que un departamento. Tiene menos población, ¿verdad? Un municipio, un departamento es más extenso. Vamos a ver, entonces la respuesta es municipio más al sur, Villacanales. Escribamos en nuestro libro, Villacanales. Diego, vamos a ver a Diego. Observa tu mapa, Diego. Municipio más al oeste. Al oeste, ¿cuál es el que está al oeste? En tu mapa. Observa tu libro. Observa tu libro y observa tu rosa náutica. Y me dices que, ¿qué municipio está al oeste? Más al oeste. Municipio son los más pequeños, ¿verdad? Vamos a ver. A ver. ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede ayudar a Diego? Julio, activa tu micrófono. Puedes activarlo ahorita. Villanueva. Villanueva. También está Misco. Villanueva. Misco. Misco también. Y San Pedro Zacatepec, que están bien, ¿verdad? Escuintla. Escuintla está al... Escuintla está al... En... Oera, ¿verdad? En Escuintla. Mi es que... ¿verdad? Es que en mi mapa los nombres son chiquititos y casi no se ven. En el libro. En el libro. Muy bien. Vamos entonces a observar con los que tienen ahí su mapa. Sí, después de ir al baño. Sí, puedes ir, Madre. Los que tienen ahí su mapa pueden observar entonces cuáles son los límites que tiene Guatemala con qué departamentos limita. Ese que tiene ahí es Chile. Vamos a ver este. ¿Cuáles son los límites que tiene Guatemala y qué departamentos lo rodean, verdad? ¿Nos puedes ayudar, Steven? Vamos a ver, Alison también tiene ahí su mapa. Sí, los que están alrededor... Exacto. ¿Qué departamentos son? El Progreso, Jalapa, Santa Rosa, Escuintla, Zacatepeques. ¿Verdad? Ajá, muy bien. Muy bien. Entonces, ok. Como ustedes escribieron, vamos a cerrar nuestro libro. Ustedes escribieron el vocabulario en su cuaderno, ¿verdad? Vamos a buscar entonces una de las palabras que tenemos ahí, que es accidentes geográficos, agricultura, hidrografía. Vamos a buscar qué es relieve, ¿sí? ¿Qué es relieve? Vamos a buscar qué es volcán. Ok, vamos a ver entonces, qué es accidentes geográficos. ¿Qué es? ¿Dime? ¿Qué es accidentes geográficos? Vamos a escribir entonces en nuestro cuaderno. ¿Es? ¡Mis! ¿Dime? ¡Mis! ¿Cuál fue el segundo país que teníamos que escribir en el cuaderno? ¿Perdón? ¿Mis? ¿Qué dijo? ¿Qué es un accidente geográfico? Vamos a buscar la primera palabra, ¿sí? Vamos a escribir qué es una unidad geomorfológica. ¿Qué es? ¿Sí? Unidad geomorfológica. Aquí está la palabra. Hola. Sí, le quiero hacer una pregunta. Bueno, solo vamos a escribir la primera, ¿sí? Un accidente geográfico es una unidad geomorfológica. ¿Ya? No, mi. Es una unidad geomorfológica. Es decir, que tiene que ver con el estudio de la Tierra, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el estudio de la Tierra? Con las elevaciones, los volcanes. ¿Ya escribimos? Es una unidad geomorfológica. Ya, mis. Ya, muy bien. Vamos a dejarte compartir. Ok. Sí, yo no copié. ¿Cómo se llama esa palabra geomorfológica? Es una unidad geomorfológica. Geomorfológica. Mis, ¿a qué hora termina esta clase? Sí, ahorita, ahorita me voy a despedir porque ya les toca después. Bueno. Adiós, mis. Vamos a buscar el significado de las otras palabras. Sí, que hay. Les va a quedar de tarea, ¿sí? Las otras. A mí solo me falta volcán. Ah, muy bien. Vayan a buscar las otras cuatro palabras ustedes en su diccionario, ¿sí? Y me mandan una foto el día de hoy al WhatsApp. Vayan, Jenny. Porque se les sale más fácil, ¿sí? ¿Están calificando tareas ahorita? Solo que ahorita yo no tengo internet, mi amor. Tú me puedes mandar la tarea, pero yo cuando llegue a la tarea, la voy a rellenar. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 ad buscar las cuatro palabras que nos quedaron del glosal, del vocabulario. ¿Sí? Tienes que buscar agricultura, hidrografía, relieve y volcán. Bye, Amis. ¿Sí? Ok. Solo eso, mis amores. Muy bien. ¿Dios? Comunicación también vamos a tomarle foto. Exacto. Bye.